¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de un canal extremos. Lo ocurrió en el capítulo número 45 de esta gran serie que está siendo cada vez mucho más interesante y veremos nada más y nada menos cómo, pues prácticamente Teresa va contra el zurdo con tal de conseguir su objetivo que es de reunirse nuevamente con su hija. Así que habrá diversas dificultades ya que todo parece indicar que el zurdo descubre el plan o cuando menos sospecha y ya no confía plenamente en Teresa. Sin embargo, ella, Teresa, está lista para que todo salga bien. ¿Y será que estaremos viendo el adiós definitivo del zurdo? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Realmente está sumamente interesante. Además de que pareciera indicar que Sofía empieza a creer en Francesco Olupo. Veamos qué es lo que ocurrió. Bueno, como les comentaba, todo comenzó con que el zurdo empieza a atar cabos debido a una carta que encuentra por ahí, que su hija fue la que la encontró, si no más recuerdo bien. Y pues él empieza a atar cabos ya que dice, en un principio no le cree, piensa que fue su hija quien la escribió. Sin embargo, empieza a averiguar algunas situaciones que han ocurrido. Recuerda situaciones que platicó con Teresa y empieza a ver las cosas poco claras de acuerdo a lo que Teresa le había contado y comentado. Así que se dará la tarea de ver qué es lo que realmente está ocurriendo y si hay algo que él no sepa y deba saber. Realmente aquí Teresa, pues realmente se ve su plan un poco en peligro para ver si logra llevarse a cabo y logra conseguir el objetivo. Y pues les comentaba que Sofría y Francesco, Sofía y Lupo, pues ella empieza a confiar un poco en él, ya que parece que él sí tiene una estima por ella, por Sofía. Creo que le ha tomado cariño y pues todo parece indicar que pondrá de su parte para que puedan reunirse con las menores complicaciones posibles. Nuevamente Teresa y Sofía. Vamos a ver qué ocurre con ellos. Parece que empieza a convertirse en una figura importante Lupo para Sofía, ya que ella lo ve con buenos ojos como alguien en que empieza a confiar realmente. Sin embargo, pues bueno, Lupo ya está bajo la poca confianza de Alejandro. No confían ya plenamente en él, pues porque piensan que está involucrado sentimentalmente con Teresa y eso puede llevarlo a no realizar lo que le encomendaron de la manera adecuada. Así que Kira la han mandado a vigilar, la han dado instrucciones precisas de qué tiene que hacer para que todo salga conforme al plan y Lupo no vaya a equivocarse, por llamarlo de alguna manera, en lo que le han encomendado. Vamos a ver cómo surge, cómo se da esta situación, ya que veremos más adelante o en el capítulo posterior cómo Kira se enfrenta a Teresa. Vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo va. Pues bueno, de esta manera todo seguía avanzando, todo seguía circulando para que el plan, para que el zurdo sea detenido, llegue a buen objetivo. Teresa y Olex siguen afinando detalles, todo lo han organizado sumamente bien para que toda la operación salga a la perfección. Sin embargo, no cuentan con lo que les estaba comentando, que el zurdo ya tiene cierta desconfianza en las palabras de Teresa debido a lo que han encontrado. A una carta que escribió, todo parece indicar que escribió Sofía. Así que, pues no descansará hasta averiguar qué es lo que realmente sucedió y se pone a navegar a lo largo y ancho del río o del lago. Él empieza a buscar pistas de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Empieza a decir que no es una amiga imaginaria la que tenía su hija en mente, sino que realmente es de carne y hueso y que Teresa no le dijo la verdad acerca de Sofía, de dónde estaba y de dónde se encontraba. Aquí ya el zurdo empieza realmente a decir o a pensar que no le están diciendo lo que es y empieza a cobrar caro lo que le están haciendo, lo que le está haciendo Teresa. Vamos a ver qué es lo que finalmente ocurre. Y por otro lado, pues Epifanio y Alejandro, pues ya listos para su conferencia, ellos están plenamente convencidos y seguros de que todo saldrá muy bien y por lo tanto se dará a conocer que Mariano recibe financiamiento del zurdo y por lo tanto deberá dejar la campaña y Epifanio tendrá el camino libre para ser el próximo presidente. Vamos a ver si las cosas le salen bien. Hasta ahora parece que todo le va caminando correctamente como él o ellos lo habían planeado. Sin embargo, vamos a ver cómo salen las cosas. Y pues el zurdo finalmente llega a un lugar en donde descubre lo que podría ser un diario de Sofía donde pues narra la historia o cuenta la historia de lo que ha vivido y de lo que está pasando con ella. Entonces ahí prácticamente él se da cuenta que no es verdad todo lo que le han dicho o al menos como se lo han dicho por parte de Teresa. Él piensa confrontar a Teresa para que le explique qué significa eso y por qué no le comentó realmente qué sucede con su hija y empieza a atar todavía más cabos de todo lo que le han platicado, todo lo que le han dicho y qué es verdad y qué no es verdad para que de esa manera tenga ya unas conclusiones diferentes. Pues todo ya estaba listo hasta aquí. Ya va el zurdo al hotel a reunirse con Teresa. Todo prácticamente ya está listo para su encuentro. Llegaron los primeros hombres a investigar cómo está toda la situación, que todo estuviera en orden, que todo pudiera avanzar sin ningún contratiempo para el zurdo. Sin embargo, pues no se han dado cuenta completamente que ya es un plan para que el zurdo sea detenido. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La avanzada no descubre muchas cosas. Vamos a ver qué pasa con ellos. Vamos a ver qué sucede con el zurdo. Mientras tanto, también ya sin él saberlo tiene dificultades con lo de la niña, ya que pues todo parece indicar que Sofía va a regresar con Teresa. Vamos a ver si eso ocurre y por eso mandaron a Kira por parte de Epifanio. Lupo, la encar, le pregunta qué hace ahí y ella dice que solo recibe órdenes, ya que se involucró sentimentalmente con Teresa y por lo tanto ha dejado de ser confiable. Así que, ¿será que él ayude a Sofía a reencontrarse con Teresa? ¿Será que Teresa tenga un poco de consideración con él? ¿O aún así lo seguirá viendo cuando sepa qué es lo que ocurrió realmente como alguien que no merece ninguna consideración? Ya que se está poniendo cada vez muy, muy o más interesante esta gran serie que estamos viendo. Y pues bueno, todo ya estaba listo para el encuentro del zurdo y de Teresa. Él llega al hotel. Previamente ya habían inspeccionado que todo estuviera en orden, como ya les había comentado. El zurdo llega desconfiado, incluso le dice indirectas a Teresa para saber qué está ocurriendo. Ella mantiene el control, no cae en las palabras del zurdo, se mantiene tranquila. Él aún así se ve en su rostro que no está confiado, siente cierta incomodidad por la situación. Sin embargo, como lo veíamos en el capítulo anterior, pues él no sabe que además de estar aquí en una situación difícil en la reunión con Teresa, pues también en su rancho ya se encuentran las autoridades en una operación conjunta. Ya que la idea es que no tenga para dónde irse el zurdo. La idea es que él, junto con todos sus colaboradores, queden detenidos y de esa manera Epifanio pueda tener el camino libre hacia la presidencia. Y de esa manera, pues además quedar muy bien con todo el pueblo, como él dice, al haber atrapado a alguien que no está siendo beneficioso para la sociedad, sino todo lo contrario. Vamos a ver qué es lo que ocurre, si cumplen y logran su objetivo. O finalmente, nuevamente el zurdo puede salir de esta situación muy complicada que ya tiene encima. Así que, pues llega a la reunión, se reúne con Teresa, platican situaciones un poco incómodas, sobre todo él, que le lanza palabras indirectas para tratar de saber si está pasando algo que él no sepa. Ella mantiene la tranquilidad, como ya les había comentado. Ella ya ha comentado que por su hija va a hacer todo lo que sea necesario para poder reunirse nuevamente con ella. Y de esa manera tenemos prácticamente él o la situación de que se da en este capítulo, Teresa contra el zurdo. Vamos a ver si todo le sale bien y finalmente ella puede reunirse con su hija, como ya lo está soñando y lo está imaginando, ya que hemos visto unas imágenes donde ella prácticamente, pues ya sueña o está ilusionada con el reencuentro con su hija Sofía. Vamos a ver si eso resulta, si eso se da o los planes no salen del todo bien. ¿Será que ha acabado la historia el zurdo? ¿Será que Teresa ha conseguido el objetivo? ¿O estaremos simplemente en una situación donde de alguna manera nuevamente el zurdo queda libre y puede volver a reconstruir su historia? Así que pues de esa manera llegamos al final de este video, en el capítulo 45, donde pues se ha dado la situación de Teresa versus el zurdo. ¿Será que ha logrado su objetivo Teresa? ¿Será que se reunieron con su hija? ¿Qué pasará con el zurdo? Realmente está muy interesante esta historia. No dejen de comentar y de suscribirse al canal. Saludos, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!